Aquí dilema de este lado. Bueno, hay un pana que me la está poniendo bien difícil. Bueno, Hochi, estuviste muy fuerte hoy en la liga. Te reto un primero a diez. La cosa será muy diferente. A Luima nos reto primero a diez. Yo reto a mi amigo y hermano Evo. Yo quiero reto a Big One, Mr. Ragekui. Reto a Hochi Focus. A quien yo quiero reto es a Hochi Focus. Ya sabes, no quiero que me corra Santiago en la casa. Que llegue, que le guarde a su 10-0 tranquilo. Espero que me de una batalla. Como él diga y como él quiera. Hacemos Breve.